Estamos en una reunión de apoyo al campo, básicamente en Ishuacán de los Reyes. Así es, Juanito, te comentaste que uno de los compromisos que hice en campaña era el apoyo en fertilización. A mejorar la productividad de la gente. Y hoy es un logro. Gracias al apoyo del Cabildo y todos los que nos ayudaron, podremos etiquetar parte de los recursos municipales para poder cumplir este compromiso. Ya en general, haciendo un pequeño resumen, ha habido mucha inversión, se ha aplicado mucho recurso en estos primeros seis meses. ¿Más o menos de cuánto estaríamos hablando? Aproximadamente nueve millones de pesos. Casi aplica lo que llega de recursos para obra pública. Se inició ya unas obras de concreto hidráulico con un valor de cuatro millones. Gestión de la diputada Mariana Duniaz, una obra de tres millones y medio de pesos para la unidad deportiva. Una obra de la cacicultura que fue de un millón y medio de pesos. Ahorita el fertilizante. Hemos estado bacheando, hemos estado mandando grava a comunidades. Hemos estado muy pendientes de invertir los recursos que en otros municipios aún no empiezan, pero nosotros ya arrancamos el dinero. Hablando aproximadamente, según el paso que lleva, ¿cuánto podría aplicarse para Ishuacán durante todo el año en materia de recursos? A Ishuacán le llegan para obra pública 10 millones aproximadamente. Aproximadamente vamos a estar aplicando el término como 30, casi tres veces más de lo que le llega al municipio, por Dios. Se está aplicando en educativo y básicamente deporte. Hay mucha inversión en ese rubro, ¿verdad? Sí, ahorita ponemos los recursos ya municipales del FICE, vamos a aplicar mucha educación, mucho porcentaje de educación a abatir el rezago de ampliaciones de luces eléctricas que muchos comunes ya no tienen. Ahí vivienda, que nos vamos casi a unos dos millones de pesos de vivienda también que se va a invertir. Agua potable, a los principales, a los básicos, a los que más requiere la población, se va a invertir totalmente. Por último, nada más carreteras, ¿cómo está usted ahorita que está empezando la temporada fuerte de huracanes y de ciclones? Pues mire, dañadas, nosotros recibimos en el municipio, son más de 70 kilómetros de terracerías, los que intercomunican a las localidades, la mayor parte están dañadas, pero bueno, estamos haciendo esfuerzo y yo agradezco a todas las comunidades que están saliendo a hacer faena. El ayuntamiento ya está aportando carretillas, picos, palas, graba con volteo y los volteos del ayuntamiento y la gente mano de obra. A tratar de reparar baches, a limpiar cunetas, alcantarillas, para que haya una fluidez del agua y podamos tener mejores caminos y al menos nos aguanten las lluvias. Nada más por último, ¿cómo va el trabajo que está usted haciendo buscando aquella denominación de Pueblos Mágicos? Bastante bien, quiero comentarles que vamos a tener en estos días la visita ya de Pueblos Mágicos de México, nos vienen a revisar, a supervisar, hoy cambió la regla de operación, ahora ya no lo propone, no lo proponemos nosotros, sino ellos vienen y supervisan, si damos las condiciones, ellos se lo llevan como propuesta. Platicé con la gente del gobierno del estado de Veracruz, me dicen que seis municipios de Veracruz van a entrar como propuesta y bueno, esperamos ahí que uno de ellos seis huacando en los reyes. Alcalde, si me puede abundar un poco acerca del evento del día de hoy, ¿cuántas personas fueron beneficiadas y con cuántas toneladas de fertilizantes? Un aproximadamente, son 900 productores, son casi 400 de maíz y 500 de café, una inversión de aproximadamente un millón de pesos, toneladas, son alrededor de 140 toneladas las que vamos a entregar. Alcalde, ¿y este fertilizante se le entregó de manera gratuita o tuvieron que pagar algo los beneficiados? No, es gratuita, yo el compromiso es apoyarlos gratuitamente, se les entrega, ellos van a, es la reabonada, ellos ya abonaron cuando inició el cultivo, hoy es una reabonada, ahí me toca apoyar como municipio y bueno, la intención es que ellos realmente tengan una producción mejor. Ok, gracias. 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 Gracias.